La Copa América ya terminó y el sol no brilló para nadie. Qué mal tener que esperar dos años más para calentar tus ánimos. O sintonízate a Rock and Roll 2 de MTV. Una carga súper potente de fútbol en acción que dispara el rock and roll de... Diego Torres, Café Tacuba, Roberto Cabañas, Estados Alterados, Los Tres, Luis Miguel Salvador, Gerardo y muchos más. Rock and Roll 2 de MTV. Doble acción, doble peligro. Rock and Roll 2 de MTV. Este sábado 6 México, 21 horas, Buenos Aires. Solo en MTV. Este programa es presentado por Coca-Cola. Siempre tu música, siempre Coca-Cola.